Quiero cantar una linda canción De hacer que te digan por Dios Quiero cantar una historia de amor De hacer que te digan por Dios Entre a mí como tú 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 Quiero cantar una historia de amor Quiero cantar una historia de amor De hacer que te digan por Dios Quiero cantar una historia de amor De hacer que te digan por Dios 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 De hacer que te digan por Dios